Ahora, algo que nos estábamos notando Era que si bien Alianza puede campeonar Esta Copa Para la Liga Nacional va a tener que replantear Su equipo de cierta manera Y eso es algo que creo que Todos los hinchas se deben haber dado cuenta Si Alianza no campeona ahora Tampoco no lo va a hacer en la Liga Superior Eso creo que lo tenemos Todos claro ¿Por qué? Porque, bueno, Brenda Bueno, Brenda, Diana Zecarelli Jaime Son las que van a continuar Pero un punto y una pieza Fundamental es Aixa Vigil Que la vimos todavía En Estados Unidos No habíamos visto su juego Y solamente la vimos en selección mayor Cuando Carlos Aparicio la convocó Y todo ese, en ese momento Donde todo el mundo renunció ¿No? Todo el mundo dijo no a la selección No, no renunciaron Se lesionaron todas Ok Entonces todos se pusieron de acuerdo Para lesionarse Vamos a tomarlo por el lado chistoso Pero Aixa Se van a querellar ¿Pero por qué? Si yo no estoy diciendo nombres Pero Aixa Aixa en ese momento Ha demostrado bastante evolución Y es una pieza fundamental Dentro de las atacantes de Alianza Y lamentablemente es una pieza Que no va a estar dentro de Alianza Para la Liga Regular Entonces Alianza va a tener que buscar No sé si centros Porque Yuhami también está haciendo Una buena copa Yuhami mejor que Diana de la Peña A mi parecer Sí, yo creo que Alianza va a extrañar De todas maneras a Aixa Cuando se va y empiece la Liga Nacional La va a extrañar de todas maneras Entonces no sé qué posición Va a tener que buscar a Alianza Porque va a depender Si son tres o dos extranjeras Y con cuánto presupuesto tenga Lo que sí va a tener que buscar Es una punta Porque va a tener que reemplazar a Aixa Ahora, el tema de opuestas No sé si es que va a buscar Reemplazar a O tener un apoyo Para Daniela Uribe Que también podría ser una opción Para que esté de refuerzo Pero obviamente Daniela Tendría que ir a banca O también buscar una central Aunque yo creo que De centrales está bien reforzado Porque tiene a Diana Tiene a Yuhami Y tiene a Zecarelli Que bueno, hasta ahora No la he visto jugar ¿Te parece si repasamos rápidamente El plantel de Alianza? ¿Con qué jugadoras va a tener Por lo menos Para la siguiente temporada De la Liga Nacional? Daniela Adelaida Talavera Que es libero La segunda libero Diana de la Peña Que es central Daniela Uribe Opuesta Brenda Lobatón Punta receptora Roxana Rodríguez Silva Que es armadora Que es la segunda armadora Bueno, Aixa Vigil Que también es punta Que es de la que estamos hablando Y ella va a tener que regresar A Estados Unidos Para continuar con sus estudios Yanai Aime También que es punta Que en principio Sería la reemplazante De Aixa En la Liga Nacional Pero creo que Como dice Yangarlo Va a tener que Reforzar un poco Alianza Pensando en lo que Va a ser ya El campeonato oficial Del año 2021 María Alejandra Secarelli Que hace años No juega Vamos a ver En qué nivel está También es central Esmeralda Loroña Punta receptora Yujami Mosquera Otra central Daniela Muñoz Opuesta María José Rojas Es colocadora EISC Simena Ingaruca Velasco Punta receptora Yamara Almeida Bueno, la armadora De selección Con la que cuenta Alianza Jacqueline Guaynalaya Que es Líbero La tercera Líbero Que está inscrita Por lo menos En esta Copa Nacional Como Líbero Y Esmeralda Sánchez También Líbero Y María Fernanda Condor Chuba Punta receptora Es del plantel Que tiene Alianza Pensando en lo que Va a ser la Liga 2021 No sé Si se va ya Alguien más Aparte de Aixa No, bueno Los cuatro refuerzos Que llegaron Son María Alejandra Chegarelli Yanaya Aime Yujami Mosquera Y Y Diana De la Peña Los cuatro refuerzos De Alianza Para esta temporada Los cuatro refuerzos Nacionales Para esta temporada Le faltan dos extranjeros Dos Asumiendo que En la nueva gestión De Gino Vegas Se ponga de acuerdo Con los clubes Para aumentar Ese cupo de extranjeros A tres Tal como se había Conversado hace Algunos días Aquí también En Puro Bole Vamos a ver Bueno, pero Económicamente No creo que se pueda No creo que tengan Los fondos Para poder Traer a otra extranjera Aunque ya lo han hecho Cuando solamente Se requerían dos Que también creo Que ha sido el caso De Alianza Que trajo a tres extranjeras Ahora Yo no sé Como digo Si o si va a tener Que traer una punta De repente puede traer Una opuesta Una central también Para de repente Darle ritmo de juego O darle ciertos descansos A las jugadoras Nacionales Pero bueno En realidad No sé qué tanto Va a contribuir Al desarrollo De las mismas jugadoras Peruanas Eso por el lado De Alianza Sí